Queridas costureritas y varones amantes de la costura, hoy no solo vamos a aprender, sino que vamos a hacer algo pícaro al final. Mi nombre es Fabiana Marquezine y con ustedes ¿Cómo hacer sábanas ajustables? Y hoy vamos a aprender a tomar las medidas, a realizar los cálculos, a ver qué tipo de tela es conveniente para las sábanas y también le vamos a poner humor sobre el final de este video, porque la verdad soy una fanática de la diversión. Comenzamos entonces. Tomamos algún centímetro y vamos a medir el ancho de nuestro colchón. Por otro lado vamos a medir el largo de nuestro colchón, que yo estoy poniendo como ejemplo estas medidas y algo muy importante es la altura que tiene el colchón, porque todos tienen su diferencia. Una vez que tenemos estas tres medidas, también debemos calcular lo que le vamos a agregar abajo. Lo que vamos a meter para que esta, por supuesto, sábana ajustable no se vaya a salir y estemos sumamente cómodos. ¿De qué estoy hablando? Necesitamos saber cómo hacer esta costura, que es un truco muy sencillo para poder realizarlo, colocarle elástico en los extremos y que esta costura, lo que yo le llamo un truco, tiene que tener básicamente, les diría, el doble de la altura del colchón, para que pueda entrar y estar sumamente cómodos. ¿Cómo lo vamos a colocar? Justo en el vértice, todo eso va para adentro y les muestro esta parte para que podamos entender, porque a partir de ahora vamos con los cálculos. Lo que les enseño ahora es cada uno a sacar su propio cálculo, por supuesto, basada en el ejemplo que estoy dando. Por empezar, vamos a tener un rectángulo que va a tener el largo por el ancho de nuestro colchón y le vamos a sumar en ambos laterales la altura que tenía el colchón, que en mi caso es 20 de un lado y 20 del otro, pero también, por supuesto, creció en la parte superior y en la parte inferior. Así que desde ya todo esto necesitamos de tela, estoy hablando en centímetros. Seguimos agregando 20 más de cada lateral y 20 más también de arriba y debajo, que habíamos dicho que era para que quede debajo del colchón y quede sumamente sujeta esta sábana inferior. Entonces, vamos a ir resumiendo. En gris podemos encontrar lo que es el colchón propiamente dicho. Lo azul es la altura del colchón, tanto en los laterales como en la parte de arriba y de abajo, y lo verde es lo que nunca se va a ver, lo que está escondido, lo que está debajo. Es decir, a partir de ahora, más allá de que yo les diga el cálculo este, me gustaría que ustedes saquen el cálculo. Les doy dos segunditos para que lo puedan pensar. ¿Cuánto tendrían que comprar de alto y de ancho para realizar una sábana inferior ajustable? Y bueno, si sacaron el cálculo en la parte inferior, tenemos 160 centímetros o, bueno, un metro sesenta, porque teníamos ochenta, más veinte, más veinte, más veinte, más veinte, me da un metro sesenta. Con respecto al largo, tenemos el largo, más los cuarenta de arriba, más los cuarenta de abajo. Dos metros setenta. Tenemos que comprar solamente para la sábana de abajo. Ahora, presten atención al metro sesenta. Hay telas que vienen de uno cincuenta, la mayoría. Entonces, la verdad, puedo hacer trampa y vamos a descontar esos diez centímetros, bueno, cinco para cada lado, porque la verdad, que para qué vamos a comprar más que esto si la tela viene de ese ancho. Eso por un lado. Pero, ahora sí, lo más importante para poder realizar este tipo de sábana es sacarle las esquinas, esta, esta, esta y esta, para ahora sí coser, por ejemplo, este lateral con este y lograr así nuestro ángulo recto para que se amolde al colchón. Vemos entonces cómo lo coseríamos. Tenemos ya la esquina que la hemos retirado, enfrentamos los derechos, si quieren, por supuesto, traten de dejar un centímetro de margen de costura, lo cosemos y ya tenemos formado el vértice. Y en el borde, simplemente con un doble doblez, dejando como un túnel para poder pasar el elástico, vamos a introducir el elástico con un alfiler de gancho, lo cosemos en el extremo de la medida que nos guste, lo podemos ir midiendo y de esta manera tenemos nuestra sábana inferior ajustable. Y como en este canal tenemos de todo, para los que no quieren colocar elásticos tenemos otro método. Por un lado vamos a tomar igual que antes la base de nuestro colchón, tanto el ancho como el alto y a partir de ahí le vamos a sumar la altura del colchón, igual que antes. En este caso y en este ejemplo es 20 centímetros en un lateral y en el otro y también le vamos a agregar 20 centímetros en la parte superior y en la parte inferior. Hasta ahí es todo igual que antes. La diferencia viene ahora, que solo vamos a agregar 5 centímetros en todo el contorno, porque este método es distinto, es diferente. Lo primero que vamos a hacer es realizar y sacar el cuadrado igual que antes. En este caso va a ser 20 más 5. Pero también vamos a aprender a hacer la técnica de costura francesa, por si alguien quiere, por supuesto, realizar muchísimo más prolijo esto. Y también el método anterior, es válido para los dos. Una vez que lo tenemos hacia adentro, vamos a marcar un centímetro y medio, que es lo que nos va a consumir esta famosa costura francesa que es tan elegante y tan fina. Así que cortamos por ese centímetro y medio y luego vamos a guardar, obviamente, esto que nos queda aquí, este cuadrado, porque lo vamos a enfrentar y coser todo este lado, dejando una abertura aquí. Enfrentamos revés con revés. Escuchen porque esto es distinto a lo que hacemos siempre. Estamos enfrentando revés con revés y cosemos todo este lateral. Es decir, que nos queda confusamente esta costura, pero este es el revés de nuestra tela. Digo confuso porque la verdad que esta tela es igual de un lado que del otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Envolver la costura anterior. Y acá viene la costura francesa, así que presten atención, porque dejando muy en el borde la unión, vamos a pasar otra costura. Es decir, que nos va a quedar sumamente prolijo. Ya lo vamos a ver. Y por otro lado, ya hemos cosido este triángulo y retiramos si es que quedó alguna diferencia. Vaciamos las esquinas, tanto en la parte superior como en los laterales también, para que no quede volumen de tela, no quede desprolijo. Y lo damos vuelta por la abertura que habíamos dejado. Siempre nos vamos ayudando con la plancha. Es recomendable para que los extremos salgan bien, introducir una tijera y presionar para que tome bien la forma. Ahora sí, doblamos esto hacia adentro. No hace falta coserlo todavía, lo vamos a hacer después. Y planchamos. Planchado entonces, cosido nuestro triángulo. Esa abertura que quedó abierta no importa, después la vamos a terminar porque vamos a coser enseguida, por aquí y por aquí. Todavía no. Volvemos entonces a la sábana, a las esquinas de las sábanas, que por supuesto lo mismo lo realizamos con las cuatro esquinas. Yo estoy mostrando una sola. Una vez que ya tenemos cosido, este es el revés de nuestra sábana ajustable. Es decir, que por dentro queda muy prolijo y por fuera ni hablar. Excelente entonces la terminación de prolijidad. Por dentro, costura francesa y nos ayudamos hasta el extremo siempre con la plancha. Lo estoy haciendo en contraste de color, ¿eh? Para que lo puedan ver bien, pero ustedes utilicen el mismo tono. ¿Qué nos falta hacer ahora? Lo vamos a dar vuelta, lo presentamos, cómo va a ir esto colocado en nuestro colchón. Y sobre el borde realizamos un doblez y luego otro. Así de sencillo. Y pasamos costura recta por todo el perímetro de esta sábana. Y llegó el mejor de los momentos porque ahora sí es la forma de colocar un fuelle, pero sin elástico. Así que ponemos la punta de nuestro triángulo, vamos a coser hacia un lado y también luego hacia el otro. Esto es lo que va a hacer sujetar nuestras sábanas por si no queremos utilizar elástico. Hacemos coincidir los bordes y les recomiendo coser del otro lado para ir sobre la costura anterior y no tener varias costuras. De todas maneras, estamos hablando de una sábana y de una parte de abajo, así que tampoco sería tan grave. Y una vez que lo tenemos cosido, ya podemos observar el triángulo que va a ser el que impide que se dé vuelta esta sábana cuando uno se mueve de noche. Esto lo va a sujetar por si no les gusta la opción del elástico. Una forma original de poder ajustar nuestras sábanas inferiores. Si tu cama es de una plaza, plaza y media, dos plazas, dos plazas y media, la técnica es la misma. Lo que se va complicando, por supuesto, es conseguir el ancho en el que vienen las telas. Pero antes de hablar de las telas en sí, vamos a hablar de la parte superior. Pueden cortarla, porque la verdad que es simplemente un rectángulo, el cual, por supuesto, necesitamos también que tenga la altura, que tenga también bastante posibilidad de tela para poder introducir debajo y que no se salga. Es decir, podemos usar este mismo molde. Solo les recomiendo agregar 20 centímetros más a largo este sector rosado, que es para poder realizar el doblez, el diseño que cada uno quiera para poder dar vuelta a la sábana y así utilizarla. Así que este video era para la parte inferior, la sábana ajustable, pero de paso también vimos la parte superior. Es decir, que entre ambas, entre la sábana de abajo y la de arriba, debemos comprar toda esta cantidad de tela. Y no nos olvidemos de agregar, por supuesto, las fundas. Y llegó el momento de hablar del tipo de tela. Lo voy a resumir. Las mejores generalmente son las de 100% de algodón, que es lo que tienen en contra. Bueno, que es un poquito más complicado plancharlas y que, por supuesto, son un poquito más caras. Por otro lado, seguirían la mezcla, 50% de algodón y 50% de poliéster. Se desgastan un poquito más rápido que las anteriores, pero, por supuesto, son más económicas, ya que están compuestas por fibras sintéticas. Y después tenemos las sintéticas propiamente dichas, que el poliéster es la fibra sintética más común utilizada. ¿Qué tiene a favor? Que son muy resistentes a las arrugas, en contra que no son muy transpirables y a favor, de nuevo, que son mucho más económicas. A partir de allí, tenemos muchísimas más. ¿Cuál es la mejor? El algodón egipcio, que es carísimo, pero, por supuesto, el resultado es excelente. ¿Cuál es la más calentita? Y las de franelas son muy lindas. Para un ambiente romántico, el satén o la seda, diseños divertidos, el poliéster o la mezcla de algodón y poliéster. Y si quieren alguna onda orgánica, el lino, el bambú, el algodón orgánico, son todos materiales con los cuales podemos encontrar tela para realizar nuestras sábanas. Y acá vamos a derribar un mito, porque siempre dicen que, mientras más hilos, mucho mejor es la calidad. Pero vamos a tomar este ejemplo. Si ustedes tienen una sábana de algodón de 300 hilos, es mucho mejor que una de 600 hilos con una peor calidad, alguna fibra de peor calidad. Entonces, lo que realmente sirve es que tenga bastante porcentaje de algodón. Todo va acompañado, por supuesto, de la parte económica o porque a veces uno quiere algunos diseños divertidos para el hogar. Y bueno, ya hemos visto la parte como cultural, la de aprendizaje, cómo hacer este tipo de sábanas ajustables que tienen tanta utilidad. Y les voy a decir un secreto. Cada vez que se seca el elástico de la parte inferior, yo, la verdad, en las compradas ya ni me molesto en sacarlo. Le coso encima, estirando el elástico con un zigzag para darle un nuevo uso sin tanto esfuerzo. Total, va abajo del colchón y no se ve. Este es un secretito que, la verdad, se los recomiendo. Y por otro lado, vamos a esta parte divertida a la que me encanta a mí. Yo sé que muchos de mi edad van a saber de qué hablo. La verdad que hacer la cama turca es muy divertido. A mí me encanta. Que les voy a mostrar cómo se hace la cama turca. Es para hacer un chiste a un familiar, a un ser querido, a alguien que, por supuesto, lo tome con muy buen humor. Ustedes tienen que poner la sámana de abajo común y la de arriba. Hacemos este truco. Ponemos lo que iría en los pies debajo de la cabeza. El resto lo doblamos, pero sí o sí tiene que ser para una temperatura medio fría que no vayan a sacar la frazada. Entonces, cuando van a entrar, se quedan trabados los pies. A veces suena como que no es tan gracioso, pero realmente, si nunca la persona recibió este chiste, les aseguro que tal vez en ese día no lo toma muy bien, pero el resto de la vida se va a acordar. Se lo he hecho a sobrinos, se lo he hecho a mi hermano y a su esposa, a amigas. Bueno, también me lo han hecho a mí. Así que bueno, no se olviden que el humor siempre tiene que estar de la mano de uno para poder pasarla muchísimo mejor y cuando la sábana ya no sirve podemos hacer el típico disfraz y darle otra oportunidad. Un abrazo enorme. Les pido, por favor, en este caso ni digo mándenme costura. Les pido que me cuente si le hicieron a alguien la famosa cama turca y cómo reaccionó. Un abrazo gigante. Chau, chau. Recuerden que cosiendo aprendo y que con humor se pasa mucho mejor. Chau, chau.